Nos abocamos acá a los miembros directivos de las diferentes federaciones distritales de padres, madres y amigos de las escuelas pertenecientes a la Regional de Educación 07 con el objetivo de exponer nuestra preocupación y nuestro parecer ante la pérdida de docencia que se viene realizando en nuestra regional desde la pasada semana y que sigue persistiendo el llamado a paro de docencia para los días martes, miércoles y jueves de la presente semana que inicia hoy. La Federación Distritales de Padres y Madres y Amigos de la Escuela de la Regional 07 de Educación que abarca la provincia de Duarte y Hermanas Mirabal expresa su más firme rechazo a la convocatoria de paralización de docencia que para los días martes, miércoles y jueves de la presente semana que ha realizado la Asociación Dominicana de Profesores ADP Provincia Duarte y Hermanas Mirabal porque consideramos que el gremio de los maestros con esta paralización viola diferentes instrumentos legales comenzando por el artículo 63 de la Constitución de la República que garantiza el derecho que tienen nuestros jóvenes, niños a una educación de calidad y la Ley General de Educación 66-97. Además, violan el pacto educativo, el cual ellos firmaron comprometiéndose a cumplir con su misión de maestro. Entendemos como ilógico e injusto que apenas comenzando este año escolar 2018-2019 se hayan perdido tres días de docencia, refiriéndonos a la pasada semana, pues la ADP le ha dado más importancia a la lucha de sus intereses particulares que a cumplir con su deber sagrado, el cual está establecido en el Estatuto Docente, de llevar el pan de la enseñanza a más de dos millones de niños y jóvenes que están inscritos en las escuelas públicas del país. Asimismo, hacemos un llamado a los diferentes sectores de la sociedad nordestana a exigirle al gremio magisterial que cumplan con su deber. También llamamos a las diferentes asociaciones distritales de padres, madres y amigos de la escuela de esta regional 07 a exigirle al sindicato del ADP cumplir el calendario escolar y buscar otros métodos para demandar sus reclamos, sin perjudicar a la población estudiantil. Nosotros, las distintas federaciones distritales de esta regional de educación, estamos dispuestos de persistir estas paralizaciones irracionales a recurrir a los mecanismos legales que contempla la Constitución y la Ley General de Educación para demandar a que los maestros cumplan con su deber. Nosotros entendemos que se le está violando un derecho fundamental a nuestros hijos y que está consagrado, como bien expresa y comunicado, en nuestra Constitución Dominicana el derecho a una educación de calidad ininterrumpida. Ya entendemos nosotros que es el momento, es el momento propicio para que nuestros profesores, nuestros sindicalistas de gremio magisterial, entiendan que deben buscar otra estrategia de lucha, sin perjudicar los más vulnerables, nuestros hijos. La educación es fundamental para el desarrollo de la nación, es fundamental para el desarrollo de los pueblos y por ende entendemos que no es prudente iniciando un año escolar que hayamos tenido varios días de docencia ininterrumpida y que para esta semana, que apenas inicia, se está hablando de tres días más de paralización de clase. Hacemos un llamado para que nuestros compañeros, nuestros amigos docentes, entiendan que debemos abocarnos al diálogo, debemos buscar soluciones faltibles, soluciones que lleven a solucionar los problemas, pero sin perjudicar a segundos. Y nuestros niños no pueden ser afectados y seguir siendo cohibidos de la educación. Le hacemos un llamado como Federación de Padres, como amigos que somos de los docentes y que estamos para colaborar de manera particular con este deber, con este rol que ellos tienen de llevar el pan de la enseñanza a nuestros hijos y nuestras hijas. Es el momento para que nosotros, como personas adultas, entendamos que debemos seguir luchando para mejorar, para buscar que la calidad educativa sea elevada cada día, cada día más, pero no interrumpiendo la paralización o llevando a que nuestros hijos sigan perdiendo un día más de clase.